Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Frenkie de Jong en una reciente entrevista que ha dado a un famoso medio holandés habló de la actualidad del Barça, de su periodo de adaptación y exigió al equipo más intensidad, sacrificio y capacidad de mejora para este 2020. Y luego soltó una bomba. El crack holandés del Barça aseguró que dentro de poco ve a su amigo Matip Delay jugando en el Barcelona. Y una fuente holandesa muy importante asegura que el central del país de los tulipanes está arrepentido de haber fichado por la Juve. Y que ya tiene claro que para el próximo año jugará en el Barça con su compatriota y amigo Frenkie de Jong. De hecho, antes de firmar por la Juve, exigió como condición salir de la vequia señora sin problemas si no está a gusto, como informa la misma fuente. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.